Ay, qué pollito yo vi cómo se me sonrió Pero al acercarme no sé qué me pasó Es algo muy raro que me hace estremecer Es amor, ¿qué voy a hacer? Cómo me tiemblan las rodillas acercándome No puedo sostenerme con mi propio pie Es algo muy raro que me hace estremecer Es amor, ¿qué voy a hacer? No me pregunten qué me puede pasar Siento tantas cosas que no puedo explicar El corazón me cesa de latir Y me parece que me voy a morir Cuando tomo sus manos me estremezco así Y pienso que su esfuerzo no podría resistir Es algo muy raro que me hace estremecer Es amor, ¿qué voy a hacer? La luenga me se traba cuando voy a hablar Y temo que el cerebro se me va a reventar Por eso pienso cuando puedo pensar Que esta chiquita yo la quiero de verdad Cuando tomo sus manos me estremezco así Y pienso que su esfuerzo no podría resistir Es algo muy raro que me hace estremecer Es amor, que voy a hacer Mmm, 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 yeh, yeh, yeh La luenga me se traba cuando voy a hablar Y temo que el cerebro se me va a reventar Por eso pienso cuando puedo pensar Que esta chiquita yo la quiero de blanco Cuando tomo su mano me estremezco así Y pienso que el sueño no podría resistir Es algo muy raro que me hace estremecer Esa mano, ¿Qué voy a hacer? Mmm, mmm, yeah, yeah ¿Qué voy a hacer?